Música Lo cierto es que cuando estábamos en Vaspalí, no olvido que el cielo raso era como este, no había, habían solo láminas desimpeladas, entonces nos ocurrió pegar un aislante al techo y me acuerdo que Jeffrey y este servidor nos subimos en el andamio de tres cuerpos, que son como cinco metros, a pegar el techo. Yo muy valiente le dije a Jeffrey, tranquilo, usted sostiene, yo le doy con el taladro y viceversa, luego yo sostengo y usted taladra, era como muy sencillo. Lo cierto es que inmediatamente nos acomodamos, montamos el andamio y nos subimos, cuando comenzamos yo estoy sosteniendo, a mí se me olvidó que yo tengo temor a las alturas, además vértigo, eso de que uno es muy valiente pensando que esas cosas, ya uno ahí arriba y ni les digo Alan oiga, pero a mí se me olvidó que yo tenía temor y me subí rápido. Estando ahí arriba, comienzo y cometo el error de principiante de aquel que se sube a las alturas, ¿cuál es? Sobre todo porque uno no tiene arnés, uno lo que tiene es cuerpo con el que suena el guamazo en el suelo. Bendito Dios, no me caí ni Jeffrey, pero sí le digo que cuando me percaté de la tontera que había hecho, las canillillas comenzaron a moverse, pero de verdad que uno por más que intente controlarlas, no se controla, no sé si le ha pasado. Yo estoy arriba y Jeffrey me decía, Paz, ¿qué le pasa? Y yo le decía, ¿por qué, brother? Y me decía, las piernas, y digo yo, no sé, pero ahí están, tranquilo, usted siga, brother, usted siga. Y las piernillas y así, y por cada paso que daba la pierna se movía para todos lados. Había un temor en mi vida tan fuerte y tan grande que resultaba que ese temor producía que yo me paralizara. Le digo, existen muchas situaciones en nuestras vidas que nos producen temor, pero de ese temor que nos hace no avanzar, situaciones que yo les llamo están más allá de todo control. Y en algunas ocasiones, con cierta tristeza, permítame decirlo, estas situaciones tienen el potencial de ser más fuertes que nuestra fe. Y a veces terminamos diciendo aquella pregunta famosa, ¿y ahora qué voy a hacer? Ante estas situaciones, ¿qué voy a hacer? Porque parece que se ha acabado mi plan, parece que ya no tengo posibilidad, parece que este temor ha ocurrido en un momento donde no esperaba que ocurriera, y me detuve, me detengo, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Avanzo? ¿No avanzo? ¿Está Dios o no conmigo? Cuando voy a la Biblia encuentro no solo uno, sino cientos de ejemplos, he escogido algunos. Agar en el desierto sin pan ni agua a punto de morir, tira a su hijo allá a la esquina y dice, bueno, no lo quiero ver morir. Moisés frente al mar y atrás viene Faraón, historia que hasta canciones hemos sacado. El joven David enfrentando a un gigante, todo lo daban por muerto. La viuda de Zarep, ante la hambruna, resulta que tiene su último bocado de pan, y el hombre de Dios le dice, dame a mí primero. Daniel echado en el foso de los leones, los tres amigos de Daniel echados en un horno de fuego ardiente, todas situaciones donde son literalmente paralizantes. Job ha perdido todo, empresas, hijos, dinero, y lo único que le queda es una esposa impertinente. Y una sarna, que tenía en todo el cuerpo, y él se rascaba y no se le quitaba la picazón. Elías escondido en una cueva con deseos de morir. Esther, allá asustada porque tiene que hablar al rey para que su pueblo no sea exterminado, muerta del miedo, y Jeremías sintiéndose engañado, resulta que ahora quiere abandonar. ¿A quién le llamaban el profeta Llorón? ¿Y por qué cree usted que le llamaban el profeta Llorón? Porque lloraba. ¿Y por qué cree usted que lloraba? Porque chachutaba. Y pasaba por la vida pensando en por qué me ha tocado vivir esto a mí. ¿Se ha sentido así alguna vez? Ahorita voy por ejemplo más claros. Esto es solo la generalidad. Vaya por favor a Romanos capítulo 8 y versículo 15. Dos versículos que le voy a leer que tienen que ver con el temor, aunque está en otras palabras el temor que habla acá Romanos capítulo 8 y versículo 15. Yo quisiera que lo leamos, pero que lo leamos en primera persona. ¿Le parece? En primera persona. O sea que cuando dice y ustedes no recibieron un espíritu, yo quiero que usted diga y yo no recibí un espíritu que de nuevo me esclavice al miedo. ¿Se anima a leerlo así en primera persona? ¿Sí está bien? 3, 2, 1. Y yo no recibí un espíritu que de nuevo me esclavice al miedo para estar otra vez en temor. Si no el espíritu que me adopta como hijo. Y le permite clamar, abba, padre. Perdón, otra vez. Es que se fue así como con temor. Ahora hagámoslo pero sin temor. 3, 2, 1. Y yo no recibí un espíritu que de nuevo me esclavice al miedo, sino el espíritu que me adopta como hijo. Y me permite clamar, abba, padre. Ese es el espíritu que usted recibió. Es de poder, es de amor, es de dominio propio. Y cualquier persona que todavía viva bajo el yugo del temor literalmente se vuelve esclavo de él. Y un esclavo del temor no es bueno, no es bonito, no avanza. Vive en amargura, angustiado porque es esclavo de algo, de alguien. En este caso del temor. Yo quiero hacer la diferenciación en el temor que nos paraliza al temor normal por las cosas. Si a usted le sale un pitbull a medianoche o a la una de la tarde o a las cinco de la mañana o a cualquier hora y anda el pitbull endemoniado, usted posiblemente tendrá temor. De eso no hay problema, estamos hablando de que eso es normal. Usted va por la calle y vienen cuatro chapulines y no son necesariamente saltamontes, sino pintas que a usted le quieren asaltar. Usted se asusta y no, no les temo porque tengo el espíritu. Miro, no se asusta porque eso es normal. Sin embargo, estamos hablando del otro tipo de temor circunstancial, que estamos viviendo algo que literalmente nos hace temblar las canillas. Perdón, es que yo tengo canillas. En cambio, usted que tiene piernas, seguramente las piernas. Ahora, este versículo dice tres cosas. Dice que alguien que tiene una espiritualidad real, literalmente, ha superado el temor a tres cosas. El temor a la condenación. Ya usted no teme ser condenado porque usted está libre en Cristo y Él le ha salvado y por los méritos de Jesús usted es salvo. Usted ya no teme al pecado porque usted ha vencido al pecado en la cruz del Calvario también con Jesús. Y aún cuando falla, usted acude a Dios y sabe que Él le perdona. Y usted tampoco teme a la muerte. Amén. Ahí no pegué. Usted tampoco teme a la muerte porque usted vive con el canto de Pablo. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Se acuerda la canción? Sea que vivamos o que muramos, dijo Pablo, somos del Señor. ¡Qué maravillosa frase! Bueno, Él le había perdido el respeto a la condenación. Sabía que Dios le salvó. Le había perdido el respeto al pecado. Sabía que vivía para Dios y estaba interesado en las cosas de Dios. Y resulta que igualmente con la muerte. Sabía que podía vivir como podía morir. Y si moría, se iba con Él. Entonces, Él dice, ya yo le perdí el miedo a estas tres cosas. Y cualquier creyente de verdad, ya le perdió el miedo a estas tres cosas. En esta misma dirección encontramos, Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Que lo dije ahora, pero por favor, leámoslo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Dice la palabra de Dios. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Sino de poder, de amor y de dominio propio. El contexto en donde este versículo es dicho. Es donde Timoteo parece que se le han bajado las pilas espirituales. Porque Pablo le dice, aviva la llama del don del fuego de Dios que está en ti. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Entonces, en este sentido, luego le receta el versículo. Porque lo que usted tiene es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No de temor. Parece que las circunstancias que estaba viviendo Timoteo. En ese momento, ameritaban que le dieran una cachetada espiritual para que él reaccionara. Es como cuando usted anda un poco triste por la vida. Y alguien le dice, hermano tranquilo, Dios hará. Confíe porque él tiene la solución a su vida. Y a usted le cambian los colores. Y usted dice, sí, verdad. De verdad que Dios no le ha fallado. Nunca me ha fallado. Dios ha estado con usted. Siempre ha estado conmigo. Y Dios estará con usted. Siempre. Entonces, cambie la cara. Y usted en ese momento entiende que es una exhortación que viene del cielo. En este sentido, ya encontramos algún argumento más para entender que un creyente de verdad no debería vivir en estos temores que nos paralizan. Permítame decirle algunos temores normales. Porque hay dos tipos. Está el temor por lo que no ha ocurrido. Ha tenido temores de esos. ¿Y si me asaltan? ¿Y si me estallo? ¿Y si me roban? ¿Ha escuchado esos temores? ¿Y si me engordo? ¿Y si me enflaquezco? ¿Y si me enflaquezco mucho? ¿Y si me engordo más? Mire, qué montón de temores hay por la... ¿Y si me he hecho? Cosas que nunca han ocurrido, pero que le hacen a usted estar todo el día pensando en ellas. No voy a hablar de esas. Voy a hablar de las que sí ocurrieron ya. ¿Qué hago? Me dejó. ¿Usted sabe que eso es muy común ahora y en las iglesias también? ¿Qué hago? Me dejó. No está hablando de algo que va a ocurrir. Es algo que está ocurriendo ya. La segunda. No me alcanzó la plata. Pasado ya. No es que no me va a alcanzar. Es que cuando me pagaron resulta que pagué todo y no me alcanzó. ¿Qué hago? ¿Cuántos dicen amén? No diga amén. No diga amén. Mi empresa por más que le he hecho ganas no rinde. Entonces no sé si cerrarla o tenerla abierta porque es tanto lo que le he metido y al final resulta que ni para los frijoles. A pesar de las oraciones que hago por mi familiar enfermo, cada vez lo veo más enfermo. No estoy hablando de cosas que van a ocurrir. Le estoy diciendo cosas que ya están pasando en algunos. Cuando pensé que todo se iba a arreglar, resulta que vino un chupulún y ahora me despidieron del trabajo. No termino de comprender a mi esposa o al esposo y cada vez, la verdad, siento mayor distancia. Soné en la U. Esa es más cruel, ¿verdad? Me sonaron en el noviazgo. Esa todavía más cruel. Mi hijo está viviendo completamente contrario a lo que yo quisiera. Amén otra vez. Amén. Que hay un partidario del Amén ahí, del equipo del Amén. ¿Qué pasa cuando un temor llega? Algunas cosas. Las palpitaciones del corazón se aceleran. Y no soy médico, pero eso pasa. Usted anda con temor y el corazón le anda cada vez más rápido. Usted se acuesta a dormir y los ojos se le ponen como búho nocturno. Abre los ojos, mira para todo lado y suena. Se metieron. Yo sé que se metieron, se metieron. Claro, solo eso me faltaba, se metieron. Pero literalmente las palpitaciones cambian el estado de ánimo. Porque ya resulta que ni siquiera se puede dormir si el corazón anda acelerado. Súmele la confusión mental. Porque en medio de los temores lo que ocurre es una lluvia de ideas. De todo tipo. Desde las más inocentes hasta las más graves. Llegando a la peor de las ideas. Será que Dios me abandonó. ¿Cuántos alguna vez? No levanta la mano, no diga, no haga muecas. Simplemente hágase la pregunta por dentro. ¿Pero cuántos alguna vez han pensado que Dios de verdad en algún momento de su caminar no estuvo? Repercusiones en la salud. Desánimo, frustración y ya no se siente bonito. Aquellas mariposas, no, no. Escorpiones se sienten. Y usted dice, ¿qué pasó? Estoy viviendo bajo temor. Voy a leer una historia de la Biblia que usted conoce, que todos conocemos, que hemos leído muchas veces. Y aunque voy a repasarle, alguna vez la predicamos aquí hace un par de años. Dios me hacía sentir que por alguien yo voy a predicar esto hoy. Creo que es por mí, pero voy a pensar que también es por usted. Vaya por favor a Mateo, capítulo 14, verso 19. Busquen su Biblia, Mateo, capítulo 14, verso 19. Y si alguno no trajo, acérquese a alguien que sí traiga. ¿Lo tiene? Desde aquí comienza la historia. Esta es la historia que me va a amarrar, la historia que les quiero enseñar. Y mandó a la gente a que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados. ¿Cuántos eran? Cinco y dos. Y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Resulta que ahí no habían cinco personas para que cada una se comiera un pan. Ni dos personas para que cada una se comiera un pescado. Había una multitud gigantesca entre esposos, esposas e hijos. Que según los estudiosos podían andar entre 7 mil a 10 mil personas. Alimentadas por cinco panes y dos pescados. Ahí ocurre un milagro evidentemente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. O sea, no comieron un cachito. Sino que se volaron todo lo que había por delante y quedaron repletos. Y los discípulos, y esta parte es radicalmente importante para lo que vamos a leer ahora. Y los discípulos recogieron ¿cuántas cestas llenas de pedazos que sobraron? Doce. Alguno decía por ahí, claro, una cesta para cada discípulo. No, no enseña eso en la Biblia. Pero sí recogieron doce cestas. Imagínense que de cinco panes y dos pescados resulte que se alimentan casi 10 mil personas. Y además hay doce cestas como aquellas pero más grandes llenas de peces. Dice la palabra, verso 21, los que comieron fueron unos cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Qué pasó con las doce cestas de pescados? ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué dice la Biblia? De que los discípulos se las llevaron. Esto es todo lo que pasó. Ahora, ¿qué significa cargar una cesta con doce pescados en ese contexto? Hoy en nuestro contexto, cargar una cesta con doce de pescados significa mal olor. En aquel contexto significaba, voy cargando en mis manos un milagro. Hemos presenciado un milagro, hemos sido partícipes de un milagro, hemos comido un milagro, hemos visto como cinco mil hombres más esposas y hijos se comieron un milagro y quedaron satisfechos. Hemos visto como Dios bendijo cinco y dos y se multiplicaron en treinta mil. Hemos visto un milagro y aquí lo llevamos en las manos. Cuando yo pienso en esta canasta de peces, en lo único que pienso es en que usted y yo somos un milagro. Cada día que ha pasado, cada cosa que Dios ha hecho y hasta hoy hemos llegado porque somos un milagro. Usted no carga una canasta, usted es la canasta. Y cada vez que alguien le vea a usted, lo que ve es un milagro. Y cada vez que usted habla a los demás, lo que está hablando es un milagro. Yo me pregunto, ¿con un milagro en las manos uno dudaría de Dios? Después de lo que Dios ha hecho y nosotros ya en el pasado, que yo creo que por todos ha hecho algo o muchos algo, dudaríamos de Dios. Después de que usted se vea al espejo como una canasta, como pescado, dice, ¡Qué diferente que soy! Definitivamente Dios hizo un milagro en mi vida. Yo creo que usted se ve como un milagro. A algunos les falta más trabajo que a otros, es cierto. A algunos les falta mucho, mucho, mucho trabajo, pero ya entraron en el proceso del milagro. Pero usted se ve al espejo y usted dice, aquí hay un milagro del cielo. Dios ha estado conmigo, Dios me ha bendecido, Dios me ha acompañado, no me ha abandonado. No tendría por qué dudar en el futuro. Amén. Ni tendría por qué temer. Si es capaz de alimentar a más de cinco mil personas, no tendrá cuidado de mí. Si fue consciente de la necesidad de diez mil gentes, no la va a tener de mí. No va a tener cuidado de mí. Si es capaz de hacer milagro, no podrá hacer más milagros en el futuro. Pensar de esa manera nos da positivismo cristiano. Y usted comienza a decir, no tengo que temer, no tengo por qué dudar, porque yo mismo sigo siendo esa canasta que cargaban aquellos. Un milagro va a la vista de los demás. Sin embargo, y aquí comienza la historia extraña en realidad. Avance un poquito allí a Mateo, capítulo 14 y versículo 22, por favor. La historia se llama Jesús camina sobre el agua, pero yo la he rebautizado. Porque ese título se lo pusieron los biblistas, pero no es que está escrito así. En realidad ningún texto bíblico tiene un subtítulo. Los subtítulos se los pusieron los biblistas para que acordarse de que cada historia era relativa a algún tema desparticular. Aquí la escena se llama Jesús camina sobre el agua. Sin embargo, yo creo que el tema no tenía que ver con un milagro de un Jesús caminando sobre el agua. Si no, Jesús quita el temor de sus discípulos. Si no, Jesús renueva la esperanza de sus discípulos. Si no, Jesús arranca las dudas. Si no, Jesús prueba la fe. Porque al final que él haya sido capaz de caminar sobre el agua, lo único que nos da la idea es que es capaz de arrancarnos cualquier temor. Si es capaz de hacer algo como eso, que es imposible, ¿cuánto no más va a ser para quitarnos los temores de nuestras vidas? Que son más, entiendo yo, menos graves que caminar sobre el agua. Vaya por favor al verso 22, el capítulo 14 de Mateo. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Pregunta para todos, ¿quién los embarcó? Resulta que Jesús los embarcó. Fue Jesús, para que sepa, quien a usted lo llamó a servirle. Fue Jesús para que sepa quien a usted lo bendijo en su matrimonio. Fue Jesús para que sepa quien a usted le dio hijos. Así como salieron, así se los dio. Resulta que Jesús, para que sepa, fue el que le dio ese trabajo donde su jefe tiene cara de anticristo. Resulta que fue Jesús el que a usted lo metió en las circunstancias de la vida donde usted hoy se encuentra. Ahora, hagamos una pequeña diferencia. Hay un momento en donde nosotros por Jupones nos metemos en circunstancias, pero por lo menos en esta fue Jesús. Y muchas de nuestras escenas es Jesús. Así que si quiere pelearse con alguien, peleese con él. En el buen sentido, hable con él, argumente a Dios. Si no hay nada más digno que un cristiano que hace preguntas, no tiene problema. No me las haga a mí, hágaselas a él. Resulta que Jesús le dice a ellos, súbanse a la barca, pero le dice una palabra bastante curiosa que a veces nos brincamos. Vayan al otro lado. Yo voy a despedir a la multitud y luego llego. Jesús lo que le está diciendo a ellos es sencillo. Yo a ustedes los voy a pasar de aquí. Para acá. Y si yo lo estoy diciendo es porque al otro lado van a llegar. Así que tranquilos. Ya se los dije. De aquí para acá. Van a llegar. No hay fuerza humana en este mundo que sea capaz de impedir lo que Dios ha dicho. No hay persona, no hay diablo que se pueda oponer a lo que Dios ya estableció. No hay nada en realidad a menos que usted decida de una u otra manera vivir contrario a la voluntad de Dios. Pero si usted está viviendo como él manda y Dios ha dicho a usted lo voy a pasar de aquí para acá. A pesar de que eso signifique dificultad al otro lugar, usted va a llegar. Eso es sencillo, ¿no es cierto? Yo me preguntaba que por qué Jesús no lo hizo más fácil. Si él sabía que iba a haber tormenta, ¿por qué no les dijo? Vean, montes en el barco pero todavía no. Espérense hasta mañana cuando no hay tormenta. ¿No era más fácil? ¿Por qué a María, la esposa de Jesús, de José, el padre de Jesús, no le dijo? Mira, antes de decirte a ti voy a decirle a José para que no se asuste. ¿Por qué cuando estaba cruzando el pueblo de Israel no les mandó un barco? Tenía que ser diferente. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no lo hizo un poco más fácil? Resulta que yo en casa tengo arbolitos que se llaman bonsai. Tengo tres. Ah, ya coseché más para que sepa. Me encantan los benditos árboles enanos esos. Hay uno particular que se lo estaba comiendo un gusano. ¿Cómo me di cuenta? Sí, porque estaba comido de gusano. Todas las hojas de arriba, sobre todo las más tiernas, las despedaza, las deja con huecos. Hablé con un experto en bonsaicería, que es Pepe aquí de la iglesia. Y Pepe me dijo, pastor, búsquelo. ¿Cómo le hago? Porque hay demasiadas ramas. Él en la noche sale. Entonces aproveche de pura, pura noche, póngase un foco y comience a espulgar el árbol. Búsquelo. Y además se esconden debajo de la maceta. Búsquelo, me dice, porque ahí tienen que estar. Resulta que hice dos cosas. Tomé el árbol. Confío. Como a las 10 de la noche, 11. Apagamos todas las luces y con focos. ¿Verdad? ¿Verdad qué chistoso? Y encontramos seis. Y unos gordos así, peludos, grandes, verdes, feos, diabólicos, con cara de Hitler. Estaban ahí. Come, come, come. Los hicimos papilla. Pero así, papilla. Y luego vino el segundo proceso. Comenzamos a arrancar todas las hojas rotas, quemadas, feas. Con una cosa ahí a cortar para que se viera parejito. Yo me preguntaba, si este árbol pudiera hablar. ¿Qué diría? Si este árbol pudiera quejarse por cada hojita que le arranque. ¿Qué diría? Lo que decimos nosotros a veces, cuando Dios está arrancando lo que no sirve. Las mismas cosas que decimos a veces, cuando Dios está cortando los pedazos que sobran. Eso es lo que el árbol diría. Lo mismo que usted y yo decimos. Lo que el árbol dice después, sin palabras, es, mire qué lindo estoy. Porque tiene que verlo ahora. Ha crecido el doble. Es enano, pero un enano doble. Ha crecido el doble. No tiene una sola hoja seca. No tiene una sola hoja comida. Todo está lindo y está cortado de tal manera que usted dice. Eso es un árbol gigante, pero miniatura. Bellísimo. Pero necesitó pasar por un proceso de dolor. Que si usted le pregunta, llora. ¿Por qué Dios nos permite pasar por donde nos permite pasar? Para dejarnos más lindos. Más frondosos. Más fuertes. Sin ese montón de ramas secas y feas. Sin gusanos encima. Así que hágalas del bonsai cuando Dios comience a meterle mano. Solo hágale así. Y si le arranca una, quédese igual. Y si le arranca otra, quédese igual. Y dígale, Señor, sé que después de esto me veré mejor. No es mala la poda. No es malo el fuego. Resulta que nos hace más grandes y bonitos. Así que si usted ve a la par suya en este momento, alguien grande y bonito. No, aquí no aplica, ¿verdad? Espiritualmente, posiblemente Dios le ha metido mano. ¿Cuándo sabemos que Dios nos ha metido mano? Cuando tenemos un carácter más humilde. Cuando escuchamos más a los demás. Cuando dejamos de pensar en nosotros y comenzamos a amar a las demás personas. ¿Cuándo nos damos cuenta que Dios nos ha metido mano? Cuando en medio de lo que estamos viviendo decimos. Gracias, Señor, no entiendo ni. Papa, pero sigo caminando, dándote gloria y honor a ti. ¿Cuándo sabemos que Dios nos ha metido mano? Cuando usted llega ante el mar. Y no ve salida. Y en medio del mar dice. Te halago y te glorifico, Señor. Que has sido, eres y serás por siempre mi Dios. Ahí Dios habrá metido mano ya en su vida y en la mía. Y le habrá arrancado un montón de ramas feas. Verso 23, dice la palabra. Después de despedir a la gente. Subió a la montaña para orar a solas. Resulta que ante las arandas de la vida. Lo mejor que podemos hacer es orar. Al anochecer estaba allí el solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. ¿Qué le pasaba a la barquita? Era zarandada por las olas. Porque resulta que el viento le era contrario. Jeffrey, ayúdame, brother. Perdón. No tenía planeado, pero es que usted me quedó ahí al frente. Y como es de teatro. Entonces, ayúdeme. Es muy sencillo el ejercicio. ¿Qué significa zarandear? Algo así, pero bonito, ¿verdad? Zarandear es algo así. ¿Eso es zarandear? Como el viento viene de allá y viene de acá y viene de acá. Él literalmente es movido por el viento. Para donde sea. Esto es zarandear. Pregunta. ¿Es bonito? Un aplauso a Jeffrey, porfa. Gracias. ¿Sabe qué le pasaba al barco? Donde iban los discípulos con sus cestitas de pescados adentro. Que el barco se les comenzó a mover para todo lado. Que el matrimonio comenzó a desintegrarse de a poco. Que los hijos comenzaron a hacer lo que les daba la gana. Que en el trabajo literalmente me echaron y todavía no sé por qué. Y usted comenzó a ver que el barco comenzó a moverse para todo lado. Pero resulta que en medio de la tempestad no se ve. Usted solo ve oscuridad, olas y el mar suele asustar. Aún a pescadores especializados como ellos. Cuando vienen las zarandas. O más bien, ¿cuándo es que vienen? No sabemos. Lo que sí estoy seguro es que ellos sabían que Jesús no venía ahí. Y se asustaron mucho. Esto lo imagino. Que comenzaron a moverse para un lado. ¡Señor! ¡El barco se mueve! ¡Moriremos! ¿Qué tenían en la mano? Dígalo duro. ¿Qué tenían en la mano? ¿No? ¡Ay Dios! Y ahora sí nos fuimos Señor. ¡Ayúdanos! Mira, ahí estaban orando y pidiendo Señor. Padre, ¿cómo es posible? ¿A dónde estás? Que no te veo. ¡Lo tienen en las manos! Nunca los dejó. Les dejó evidencia en sus manos para que no se olvidaran que Él era capaz de hacer milagros. Aún cuando usted pensaba que todo estaba perdido. ¡Lo tienen en las manos! Si no se habían dado cuenta. Y se asustan. Como usted y como yo. Además, en Marcos 6.48, no lo busques, se lo leo. Es el versículo paralelo de Mateo. Dice, Jesús vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. No es que no ha visto su esfuerzo. Sí lo ha visto. Es consciente de su esfuerzo. Es consciente de lo que usted hace. Es consciente de lo que a usted le cuesta. Es consciente, y se lo digo en tico, de lo que usted le ha pulseado. Él es consciente porque ha visto su esfuerzo. ¿De verdad? Eso es lindo. ¿No le parece? Y lo más impresionante es que los discípulos pudieron haberse devuelto. Y no se devolvieron. A pesar de las arandas, Él dijo que al otro lado no sabemos, pero al otro lado vamos. Seguro llegan los pescados flotando, pero vamos. Verso 25. En la madrugada. Y viene la parte interesante de Jesús, que siempre actúa de una manera sorprendente. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¡Ah, caray! O sea, no, no. Mira, en serio. ¡Ey, muchachos! ¡Devuélvanse para que me recojan! Hubiera sido una opción. ¡Normal opción! De las que estamos acostumbrados. O que Él se viniera en un barquito a la par. Hagamos transbordo, paren el barco y yo me paso al barco. O que ellos lleguen al otro lado y a la mañana siguiente llegaba Jesús en otro barco al otro lado. Pero resulta que escoge la forma más inusual, extraña, típica y lógica del universo. Voy a llegarles caminando sobre el agua. Porque me doy cuenta que el milagro de los peces no les fue suficiente. Parece que ocupan un milagro más grande. Para ver si así creen de verdad. Porque me doy cuenta que lo que he hecho por ellos todavía no ha sido suficiente. Todavía dudan de mí. Todavía se mueren de miedo cada vez que algo malo les pasa. Todavía piensan que yo los voy a dejar abandonados. Yo creo que no les ha sido suficiente cargar en sus propias vidas un milagro. Todavía siguen pensando que los abandono. Tengo que hacer un milagro diferente entonces. Será. Pero me van a escuchar. Lo digo porque Él lo dijo. Camina sobre el agua. Cuando los discípulos lo ven. Ay, lógico. Quedan aterrados. ¡Son fantasmas! Gritaron de miedo. Jesús enseguida. Cálmense. Yo soy. No tengan miedo. La forma de Jesús de resolver nuestras vidas siempre es sorprendente. Sorpresiva. Cuando cayó el maná del cielo. ¿Recuerda qué significa maná? No, no. Pan del cielo. Y no papiripipi tampoco. ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? Porque ellos comenzaron a caerlo. Los recibían. ¿Qué es esto decían. Y así quedó bautizado maná. Cada vez que Dios nos da una respuesta nos puede descolocar. Y uno podría llegar a decir. ¿Qué señor? Pero en serio. Maná. Otra vez. Un Jesús caminando sobre el agua llegando de la manera en que usted jamás imaginaba. Y luego les da paz. Porque les dice. Pero tranquilos. Yo soy. ¿Saben qué significaba yo soy en la antigüedad? Tiene una concepción teológica profunda. Fue la forma en que Dios se presentó a Faraón. Yo soy el que soy. Ese fue el que te envió. Y aparece Pedro. Y llegamos al desenlace que usted conoce. Señor. Dice Pedro. Ramírez. Si eres tú. Mándame que vaya a ti sobre el. ¿A quién se le ocurre eso? A Pedro. Pero le digo que no solo a él. Le digo que muchas veces probamos a Dios igual nosotros. Si estás conmigo que entre por la puerta con una flor en la boca. Miren. ¿Se han dado cuenta? Que hay gente que anda por la vida haciendo cosas como esas. Si de verdad estás conmigo permíteme. Y nos metemos en unas trampas de vida tan curiosas. ¿Sabe que no es solo Pedro que hace cosas como esas? Y Jesús. Le dice. Ven. Yo le hubiera dicho. Pedrito. Te vas a hundir. Te va a ser feo. Y todo el mundo te va a recordar por el. Bocón. Quédate ahí en la marca. Y todos los demás aprendan. No sean como Pedro. Apunten ahí en el papel. No sean como Pedro. Resulta que Pedro vivió las tres etapas. Que yo le llamo del creyente que cree que está creyendo pero que no cree. ¿Se la repito? Son las tres etapas del creyente que cree que está creyendo pero que no cree. Etapa número uno. Es la etapa de la super fe. Esa es buena. Con Dios soy capaz de cualquier cosa. Él está conmigo. Nunca me dejará. Conquistaré el mundo. Mándame a ti Señor. Que yo camino sobre el agua. Aleluya. Etapa de la super fe. Y hay un momento en nuestras vidas de verdad que estamos tan firmes en Dios. Que literalmente podemos decir lo que sea y nuestra palabra es la ley. Casi que cualquier cosa podría ocurrir. Pero cuando pasa el tiempo y no pasa lo que anhelamos. Entramos en la segunda etapa que es la etapa circunstancial. Mire lo que le pasa a Pedro. Pedro bajó de la barca. Caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir. Se da cuenta de la traición que nos da o nos juega el corazón a veces. El viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Segunda etapa la circunstancial. Mire el viento. Mire las olas. Mire tiburones. Hasta pirañas habían. Miré tanto que al final dejé de mirar a Jesús. Sencillo. La ecuación es siempre muy simple. Todo lo que está a mi alrededor me atemoriza. Porque dejé de mirar a aquel que me da el valor para quitar el temor. Todo lo que está a mi alrededor me asusta. Porque quité la mirada de aquel que me da la fuerza. Cuando vivimos en temor es porque hace mucho rato quitamos la mirada de Jesús. Y entramos en la tercera etapa que la etapa del temor comenzó a hundirse y comenzó a gritar. Resulta que él sabía nadar. Él sí sabía nadar. ¿Por qué grita? Solo se hubiera hundido sale a flote y dice que pelada Señor Jesús. Yo voy para adentro. Mire. No. Nunca olvido que lo conté una vez cuando fuimos a la playa con Jeffrey. No lo hagan por favor. No lo hagan. Y nos montamos en una banana diabólica. Yo no sé nadar. Hasta hoy no sé nadar. Y resulta que Jeffrey me dijo yo los rescatos y se está ahogando. Y me ponen un chalequito. Que estaba desinflado. Uno no flota. Es mentira. Es mentira del diablo. Uno no flota. Nos montamos cuatro adultos y cuatro mocosos. Que espero perdonar algún día. La misión de estos cuatro incircuncisos era volcar la banana todas las veces. Como yo no sé nadar, a mí me asusta el agua. Metió esa cosa mar adentro y cuando ya yo veía a la gente como hormigas, ahí me asusté. Y los huilas esos, enfermos de la mente, vuelcan la banana. A mí me dijeron no se suelte y yo no me suelté. Entonces yo estaba agarrado y la volcaba y yo quedé debajo del agua con la banana encima. Cuando veo que una mano comienza a buscar así para abajo, yo no floté. Jeffrey me agarró del pelo y me sacó. Tres veces pasó lo mismo. Yo que no sé nadar, tiene sentido. Pero Pedro, ¿por qué grita? ¿Por qué se asusta? Resulta que es un nadador profesional, un experto pescador y además cargaba un montón de peces encima. Y además acaba de ver a Jesús y además le acaba de decir, camina sobre el agua y además caminó. ¿Qué más quedaba para que creyera? ¿Por qué grita? Ay mi ojo y se asusta. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan esas cosas en la vida cuando usted y yo hemos visto la mano de Dios? ¿Por qué? Cuando cargamos en nuestras vidas milagros. ¿Por qué? Creemos que Dios nos ha abandonado. Ahora, que Él tiene la costumbre y lo he visto en la Biblia, de llevarnos hasta las últimas consecuencias, sí. Pero entre más días pasen y no pase nada, dé más gracias y más gloria y glorifique su nombre más. Y dígale a Dios, tarde que temprano he de ver tu gloria, confío en ti. ¿Sabe por qué no le doy tanta fuerza a lo del terreno? Porque ese terreno no es mío. Ni la iglesia que estamos construyendo es para mí. Es de Él y cuando Él quiera, se termina un segundo. Y si quiere que se atrase, atrasa más. Si nada pasa, sigue siendo de Él, si no es mío. Estos días le he dicho, Señor, cuando quieras, como quieras, con quien quieras. Parece una canción, ¿verdad? Debe estar escuchando esa música. Termino. ¿Qué diría Pedro? Bueno, ya yo pensé que yo lo conocía. Ahí está mojado dentro de la barca. Asustado. Caminé sobre el agua. Caminé sobre el agua. ¿Usted piensa que no lo dijo? Caminé sobre el agua. Y Juan se le acercó. Digo yo. ¿Y cómo fue? No sé. Caminé sobre el agua. Timoteo. No, Timoteo no estaba ahí. Tomás. Tomás ya estaba ahí. Es que los dos comienzan con té. Y Tomás dijo, yo aún así tampoco creo. ¿Qué bárbaro Tomás? Oiga, nunca creyó. Judas yo creo que pensó. ¿Por qué no hacemos una feria de caminantes sobre el agua y recaudamos una platilla? O sea, yo no sé. Solo sé lo que sucede en el verso 31. Que es lo más fabuloso de la historia. Enseguida, dice la Biblia. Se está hundiendo. Quédate ahí. Enseguida, dice la Biblia. Le tendió la mano. Y sujetándolo. Lo trajo así. ¿Sabe qué más hizo? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Venga mi chiquito. Vamos a la barca. Una lección de amor. Una lección de fe. Un aplauso al artista. Gracias. Quiero que te quede claro algo. Creo que es la lección de Jesús. Hoy te agarro. Y nunca más te he soltado. Desde el día en que te sostuve. Hasta hoy no te he soltado. Quiero que te quede claro. Que esto es el simbolismo eterno. De que contigo estaré siempre. Tan es así que cuando Jesús le negó allá. Jesús ya le había perdonado de antemano. Para que sepa. Y Pedro volvió a las redes. Y Jesús ya le había perdonado. Verso 32. Termino. Cuando subieron a la barca. Resulta que se calmó el viento. Parece como que necesitamos que Jesús se monte en la barca. ¿Verdad? Para que todos los vientos que nos son contrarios. Y que nos producen susto. Se calmen. Y los que estaban en la barca. Lo adoraron. Diciendo. Verdaderamente. Tú eres. El hijo de Dios. Yo le voy a leer algunos versículos. Si los pueden ir poniendo a la velocidad. Que yo los voy leyendo. Buenísimo. No los busque. No le va a dar tiempo. Génesis 21.17. Cuando Dios oyó al niño. Soyosar. El ángel de Dios. Llamó a Agar. Desde el cielo. Y le dijo. ¿Qué te pasa Agar? No temas. Jueces 6.23. Pero el Señor le dijo a Gedeón. Quédate tranquilo. No temas. No vas a morir. Segunda de Samuel 9.7. No temas. Le dijo a Mefiboset. Pues en memoria de tu padre. Jonathan. He decidido beneficiarte. Primera de Reyes. 17.13. No temas. Le dijo. Elías a la ambuida de Zarepta. Vuelve a casa. Y haz lo que pensabas hacer. Isaías 41.10. Así que no temas. Porque yo estoy contigo. No te angusties. Porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Y te ayudaré. Te sostendré. Con mi diestra victoriosa. Isaías 41.13. Porque yo soy el Señor tu Dios. Que te sostiene de tu mano derecha. Soy quien te dice. No temas. Yo te ayudaré. Isaías 43.5. No temas. Porque yo estoy contigo. Isaías 54.4. No temas. Porque no serás avergonzada. No te turbes. Porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud. Y no recordarás el oprobio de tu viudez. Jeremías 46.28. Yo tu Jacob. Siervo mío. No temas. Porque estoy contigo. Lamentaciones 3.57. Te invoqué. Viniste a mí. No temas. Me dijiste. Mateo 1.20. José. Hijo de David. No temas. Recibir a María. Génesis 15.1. No temas. Abraham. Porque yo soy tu escudo. Y tu galardón. Sobremanera será grande. Génesis 43.46.3. Y dijo. Yo soy Dios. El Dios de tu padre. No temas. Descender a Egipto. Éxodo 14.13. No tengan miedo. Respondió Moisés. Mantengan sus posiciones. Que hoy verán la salvación de Dios. Éxodo 20.20. No tengan miedo. Dijo Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba. Para que sientan temor de él. Y no pequen. Mateo 10.31. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Mateo 14.27. Pero Jesús les dijo enseguida. Cálmense. Yo soy. No tengan miedo. Mateo 17.7. Pero Jesús se acercó a ellos. Y los tocó. Levántense. Les dijo. No tengan miedo. Mateo 28.5. El ángel dijo a las mujeres. No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús. Marco 6.50. Llenos de miedo. Por lo que veían. Pero él les habló enseguida. Con ellos. Y les dijo. Cálmense. Yo soy. No tengan miedo. Isaías 35.4. Digan a los de corazón temeroso. Sean fuertes. No tengan miedo. Su Dios vendrá. Vendrá con venganza. Con retribución divina. Vendrá a salvarlos. Y podría seguir. Cuántas veces. Cree usted. Que a hombres y mujeres de Dios. En su Biblia. Dios les dijo. No tengan miedo. Así que. No se siente exclusivo. Usted no es el único. Y usted no es la única. Que ha tenido temor. Usted no es el único. Ni es la única. A la que. O al que Dios. Ha tenido que venir a decirles. Estoy contigo. Usted no es el único. Ni es la única. Sin embargo. Que lindo es escucharlo. Y entonces. Dice la Biblia. Lo adoraron. Le animo a hacer algo hoy. A que lo adoremos. Antes. De que el no temas venga. Le animo hoy. A que lo adoremos. Antes de que se suba a la barca. Si usted piensa que no va. Le animo hoy. A que lo adoremos. Antes de que las cosas sean resueltas. Que no esperemos. A que Dios resuelva. Para adorar. Que lo adoremos hoy. Antes. De que las cosas ocurran. Como eliminamos el temor. Relación real con Dios. El perfecto amor. Echa afuera el temor. Como eliminamos el temor. Comprendiendo. Que de peores. Nos ha sacado el Señor. O no. Confiando obstinadamente. En su palabra. Él dijo. Que íbamos a pasar al otro lado. Él dijo. Cálmense. No tengan miedo. Y además le dijo a Pedro. Camina sobre el lago. Como. Quitamos el temor. Dejando de endiosar. Las circunstancias. Y mirándolo solo a él. Hay una canción que cantamos. Hace 22 días. La recuerda. No se le ha dicho. No la puede recordar. La canción dice. No temeré. Te estás conmigo. Recuerda. Que yo le dije. Que la cantaba. Porque había pasado días. De esos días. Recuerda de esos días. Hoy la vamos a cantar. Para adorar a Dios. Como quien está comprometido. Con su verdad. Como quien sabe. Que él. Es perfecto. Para sacarnos. De aquellas cosas. Que jamás pensamos. Que podíamos salir. Por favor. Póngase de pie. Permítame. Contarle. Así. La parte más triste. De haber perdido un bebé. Ya aquí yo. Fue que haya quedado embarazada. De otro. ¿Sabe por qué? Porque teníamos. Terror. De que el otro. También se fuera ahí. Yo voy a contar. Ahí está Jackie. No. ¿Puedo contarlo? Gracias. No sabe ni qué. Voy a contar. Pues oígame que sí. Hay una fruta. Fruta es. ¿Cómo se llaman? Los bejiballes. Que. Que fueron un detonante. Para Jackie. Porque. Fue con Pejiballes. Que perdimos. El primer bebé. Entonces. Un pejiballe. Representaba. Un dolor. Yo no sabía. Y no me contó. Son los matrimonios buenos. Que no se cuentan todo. Hace poco. Ya con Tiago Grande. Y corriendo por todo lado. Yo llevé pejiballes. Sin saber nada. Y aquí los mira. Me dijo. ¿Le puedo contar algo? Pero nunca se lo cuente a nadie. Perdón. Se me olvidó esa parte. A mí me da terror comer pejiballes. No porque el pejiballe. Haga perder un bebé. Sino por lo que representó en ese momento. Entonces dijo. El día en que lo haga. Se irá mi temor. Ese día no comió, ¿verdad? Comió después. Y lloró comiendo pejiballes. Creo que ese día pudo procesar el duelo. Creo que ese día pudo soltar aquella famosa historia que estaba por ahí. Yo quisiera que hoy comamos pejiballes. ¿Le parece? ¿Le parece? Porque hay muchos aquí atrapados en duelos, en historias que no han querido hacer. En temores que no quieren enfrentar. Una vez que se suben allá arriba a pegar el techo, las piernas tiemblan. Voy a pedirles si nos ayudan bajando las luces. Y vamos a cantar esta canción como si fuera una oración del alma. ¿Si le parece? Ahorita. Verlo aquí haciendo eso. Es mejor que lo que vi hace muchos años. Es un milagro. Y aquí hay orso. Y ahí hay orso. Y en sus manos no se ha dado cuenta. Sigue cargando. Una cesta llena de pescados. ¿No le habían dicho? En medio de problemas. Cuando ya no puedo más. Confiaré en tus promesas. Suficiente me será. En medio de este caos. En medio de este caos. En medio de este caos. Y seguro estaré. Mi salvador. Por siempre. No temeré. No temeré. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. No fallarás. En ti confío. Mi esperanza. Solo en ti. Solo en ti. Solo en ti. No temeré. Contigo siempre voy a estar. Mi salvador. Mi salvador. Mi salvador. Por siempre. Por siempre. No temeré. No temeré. No temeré. Solo en ti. Solo en ti. El día. En que. No tengas fuerzas. Serás. Jesús. Mi fortaleza. Mi esperanza. Mi esperanza. Solo en ti. Levantar su mano al cielo. Y decirle adiós. Andé. Y fortalecerás. Y me sustentarás. Cuando no pueda más. La cruz. Me llama a confiar. Tu amor es sin y. Siempre me saciarás. Al pie. Mi fortalecerás. Y me sustentarás. Y me sustentarás. Cuando no pueda más. La cruz. Me llama a confiar. Tu amor es sin y. Siempre me saciarás. No temeré. Estás conmigo. No fallarás. En ti confío. Mi esperanza. Solo en ti. Mi esperanza. Solo en ti. Mi esperanza. Mi esperanza. Solo en ti. Mi esperanza. Mi esperanza. Solo en ti. Mi esperanza. Solo en ti. Mi esperanza. Solo en ti. Mi esperanza. Ignoro lo que usted pudiera estar viviendo hoy. Solo en ti. Solo en ti. Solo sé que el Señor. Cientos de veces. En su palabra. Te dice. No temas. No temas. No temas. No temas. Porque Él está contigo. Él está conmigo. Mi esperanza. Siempre en ti. Siempre en ti. Dígamele una vez más. Las voces. No temeré. Estás conmigo. No fallarás. En ti confío. Mi esperanza. Solo en ti. El día. En que. No tenga fuerzas. Serás. Jesús. Mi fortaleza. Mi esperanza. Solo en ti. Mi esperanza. Solo en ti. Y es. Nos sentamos a tu mesa hoy Jesús. Con una sonrisa en nuestros labios. Dándote gracias. Dándote gracias Señor. Porque nos recuerdas tu amor una vez más. Porque aunque pudieras regañarnos, exhortarnos, no importa Pero volviste a la barca Y en la barca estamos seguros Y en la barca estamos confiados Y llegaremos al otro lado Dígalo con fe, llegaremos al otro lado Porque el plan de Dios conmigo no se acaba Llegaremos al otro lado La noche en que el Señor Jesús fue entregado Tomó pan, lo partió y dijo Coman, este es mi cuerpo, simboliza mi cuerpo que por ustedes es molido Luego tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto en memoria de mi Conscientes de que estas aquí Conscientes de que nos permite sentarnos a tu mesa Conscientes de que tu amor excede nuestra capacidad Conscientes de tu fidelidad Te damos gracias Jesús Y comemos el pan y tomamos la copa en honor a ti Amén 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 Terminemos haciendo algo Ponga su copita por allí Levante sus dos manos al cielo Y dígale al Señor Damos honor a ti Señor Decidimos adorarte Antes de que las cosas sucedan Decidimos adorarte Sin ver un milagro todavía Decidimos adorarte en fe Señor Y con la canasta de peces en las manos Decimos si creemos Que antes no nos abandonaste Somos un milagro Señor Y creemos en lo que viene En lo que sigue Señor Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Damos honor a ti 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 Porque no hay otro Dios Como tú in favor no hay otro Dios Cuántas dos manos al cielo Rey de reyes Admirable Eres el principio y fin Soberano Y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti, Señor Damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú, solo tú Damos honor a ti Soy yo a ti Creador de vida Porque no hay otro Dios como tú Reyes, reyes, reyes Actuable Eres el principio y fin Soberano y suplir Eres nuestro salvador Reyes, reyes, actuable Eres el principio y fin Soberano y suplir Eres nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú No, no, no hay Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú Damos honor a ti Hacer no perdón o no O Dios como tú Aunque no hay otro Dios como tú Damos honor a ti 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 pido de invitar gente familiares para mañana Dios los bendiga y que la paz del Todopoderoso viva en ustedes